Tuvimos una reunión con la Comisión Provincial para determinar también la cantidad de censistas, la cantidad de supervisores, la cantidad de locales, la cantidad de vehículos que vamos a necesitar, no solamente en Proní, sino también en Timauquel y en Primavera. También dejamos ya definidos algunos cargos, los jefes distritales, los jefes del área rural, con algunas instituciones y algunas personas que ya se comprometieron para trabajar. Esta es una tarea que se está replicando en todas las comunes y en todas las provincias para llegar aquí a marzo ya con una cantidad bastante importante de personas que ya van a estar involucradas, sobre todo en los temas operativos. Para el trabajo en el Censo de Abril se está realizando el reclutamiento de servicios públicos, municipios, sociedad civil y en marzo se iniciarán los colegios con profesores y en las instituciones de educación superior.